www.achiras.net.es, el portal de Girón. La casa municipal en la calle Antonio Flor, frente al parque 27 de febrero, donde funcionaban la biblioteca y farmacia municipales, ha sido sometida a arreglos de la cubierta, tumbados de la segunda planta y otros trabajos. El contratista dio a conocer la semana pasada que la obra está concluida. En la etapa que nosotros estamos, hemos concluido ya lo que a nosotros nos respecta, en el tema de cambio de cubierta de toda la edificación, hemos ejecutado un reforzamiento a la estructura en la parte superior de la edificación, hemos implementado cuatro mamposterías que les refuerzan a la cubierta, hemos trabajado con los mismos materiales que estaban con el tema de maderas, para protegerles de eso como ha sido antiguamente con cines y con la teja artesanal que está en toda la cubierta. Hemos cambiado las redes eléctricas de la segunda planta, ya con proyección obviamente con redes desde la planta baja, se ha ejecutado el tema de una batería sanitaria en la parte de acá del segundo piso, se han cambiado los canecillos que son en la parte central de la edificación, sí, sí, está concluida los términos contractuales hacia mi persona. El monto invertido sobrepasa los 70 mil dólares. Los montos ejecutados es de 64 mil dólares que era lo contratado. Más de liba. Más de liba, ajá. En la cuenta de Twitter del GAT municipal, se ha retuiteado una información de restauración del antiguo edificio municipal. Sin embargo, aún queda mucha obra que ejecutar para que el edificio quede en buen estado y funcional. Pisos de la primera y segunda planta, paredes de todo el edificio, pasamanos, la fachada hace algunos meses fue adesentada, pero en su parte interior aún falta mucho y será necesario hacer nuevas inversiones.